El cuento de la cenicienta de los hermanos Grimm tiene momentos oscuros omitidos en las versiones más populares de la historia. Una de esas partes es la prueba de las zapatillas de las hermanastras de la protagonista. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de página 18. Luego de que el príncipe recogiera la zapatilla de cenicienta, la cual era diminuta, graciosa y de oro, se presentó en casa del padre y le dijo, ninguna mujer ha de ser mi esposa, salvo aquella cuyo pie quepa en este zapato. Las dos hermanastras querían ocupar ese lugar en la vida del príncipe. La mayor fue la primera en probarse la zapatilla, pero no le cabía el dedo gordo. Entonces la madre, alcanzándole un cuchillo, le dijo, córtate el dedo, cuando seas reina no necesitarás andar a pie. La muchacha se emputó el dedo gordo, se presentó ante el príncipe y la aceptó como su prometida. Sin embargo, los hermanos Grimm redactaron que rumbo al castillo pasaron por la tumba de la madre de cenicienta, y el príncipe notó la mierda en el pie. Regresó a la casa con la falsa novia, y entonces le pidió a la otra hermana probarse la zapatilla. Logró meter con facilidad los dedos en el zapato, pero no le cabía el talón. Se lee en el cuento, córtate un trocito de talón, cuando seas reina no lo necesitarás, le dijo su madre, y entonces obedeció. Se cortó un trozo del talón y así se presentó ante el príncipe quien la aceptó como su prometida. Sin embargo, notó su madre y de nuevo regresó a la casa, pero ahora a buscar a cenicienta. Luego de que cenicienta se probara la zapatilla, el príncipe dijo, esta sí que es mi verdadera novia, y se marchó con ella para celebrar la boda, a la cual asistieron las hermanastras para recibir un castigo perturbador que es parte de otro video. Y así se cerró una página más de Página 18. ¿Quieres saber más sobre los mejores cuentos de los hermanos Grimm? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.